El Comité Estatal de Seguridad en Salud de Baja California Sur aprobó iniciar el programa de la toma de pruebas COVID-19 en empresas o centros de trabajo. La aprobación por unanimidad se dio una vez que se acordó que Baja California Sur continuará la próxima semana en semáforo amarillo. Hemos ganado una batalla, pero no hemos ganado la guerra. Seguimos dando pasos importantes, los números aquí mencionados y vertidos son números satisfactorios, las tendencias son buenas, pero por favor no caigamos en la confianza. Muy bien, no echemos todavía las campanas al vuelo. Muy bien, sigamos con la conciencia, sigamos haciendo lo que está en cada parte nuestra, cuidándonos, atendiendo al llamado de las instituciones y a las indicaciones que sigamos. Por su parte, el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davies, añadió que la entidad se encuentra en el nivel 3, es decir, fase amarilla, contagio alto del sistema de alerta sanitaria, por lo que pidió que sigan aplicando las medidas preventivas. En cuanto a las pruebas COVID-19 en empresas, añadió que cualquiera que sea su giro en los cinco municipios pueden llamar al 800-BCS-COVID o al 800-223-227-26843. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.